Bienvenidos a Premiere, el programa de fuera de serie donde repasamos los principales estrenos de cada semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Avatar, la leyenda de Aang, que es como se llama aquí la serie, porque en inglés sabéis que es Avatar The Last Airbender, pero aquí es la leyenda de Aang, con dos As al principio, que llega a Netflix, la adaptación evidentemente a imagen real, la segunda y última temporada de El Inmortal en Movistar Plus, la tercera y también última temporada en este caso de Star Wars, dos puntos, que todas estas tienen que ser Star Wars en mayúsculas, dos puntos, la remesa mala. Ted, seguimos hablando de cosas de mayúscula y la mujer en la pared en Sky Showtime, doble estreno de la plataforma esta semana. En Apple TV Plus tenemos Constelación, su nombre hará una serie de ciencia ficción y la serie documental El Mundial de Messi, el nacimiento de una leyenda, ya que está Juan Frappellón, pues hay que hablar de fútbol evidentemente, a la cual además pudimos asistir a su presentación en Barcelona. Yo soy CJ Navas y para hablar de todo esto y de la visión pro, me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos? Muy bien, pero eres un gamberro porque vimos a Pedro Aznar de Apple Esfera y claro, como yo tenía que trabajar al día siguiente y tú te podías ir a su casa a probar la visión y claro, pues ahora no sé cuántas veces me lo has recordado ya. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Haciéndolo muy rápido, yo coincido con otras cosas que había que he leído, que por mucho que hayan visto vídeos y por mucho que hayan leído, que yo os aseguro que he hecho bastante de las dos cosas, hasta que no tienen la experiencia no pueden saber. Esto es como aquellos que estáis pensando en la cabeza, efectivamente, como eso de que hasta que no, no, no. Bueno, luego cuando lleguemos al final de mes y te pregunto otras cuantas cosas más de las visión pro. Me parece muy, muy, pero que muy bien. Comenzamos porque tenemos, como veis, un menú bastante completo esta semana, la semana que viene va a ser todavía peor, hablando de Avatar, la leyenda de Aang. La sinopsis de la serie, para aquellos que no conocisteis en su momento la serie de animación americana, porque aunque sea un anime, la producción venía de Estados Unidos, es que un joven y nuevo avatar debe aprender a controlar los elementos para salvar un mundo en guerra, además de enfrentarse a un despidado enemigo decidido a pararle los pies. Escuchamos su tráiler y volvemos y seguimos hablando de Avatar, la leyenda de Aang. El pasado, el futuro, el futuro, todo se mezcló. El futuro, el futuro, todo se mezcló. ¡Gracias! Estamos ya de vuelta. Juan, tú conocías el anime, viste la adaptación de película que todo el mundo habla fatal de ella, de Samalayang. ¿Qué esperabas de la serie o que conocías antes de enfrentarse a ella? Mira, no te voy a mentir. La serie original no la vi. Sabía que existía, sé que incluso ha habido algún videojuego de un spin-off que salió después de la serie. La película de Mena y Shyamalan creo que pillé los últimos diez minutos, entonces se me hace muy complicado valorar el fracaso de aquella película. Pero claro, lo que estamos aquí es con un producto de esos en los que tocan la patata, de los que lo conocen mucho y cualquier cosa que se salga un poco de lo que tiene la gente en la cabeza, de lo que iba a ser esto, les va a chirriar. Dicho esto, yo esperar, esperaba poca cosa hasta que vi el primer trailer y dije, ahí va. Porque el primer trailer, cuando salió, se veía espectacular. Luego entiendes otra serie de cosas, como que hay un estudio de VFX de los más importantes que hay a nivel mundial detrás de esta producción, porque es que parece una producción de VFX, es que es espectacular visualmente lo mires por donde lo mires. Y aprovecho, pues, porque esta semana hemos hablado con alguien que ha participado precisamente en el proyecto, como artista de VFX, que se llama Héctor Gallego, y con el cual, y de la cual tenéis ya disponible una entrevista que pude hacer el otro día con él. Bueno, sí, estamos grabando esto a jueves, pues este mismo jueves ha salido esto ya. Mañana, viernes, cuando escuchéis esto, o el sábado, o la semana que viene, podéis buscar en Gran Angular, de fuera de series, en vuestro reproductor de podcast, y si no, en el canal fuera de series de YouTube, y ahí encontraréis la entrevista de más de media hora, que estuvimos hablando un montón de cosas, desde cómo se hace una producción de este tipo, de cómo se reparten las tareas, si es un estudio solo, si hay... Además, aprovechamos para hablar de inteligencia artificial, de cómo está el sector, porque es un sector que ha quedado bastante dañado después de las huelgas de Hollywood del año pasado. La verdad es que yo me quedé bastante contento. Hablamos de muchísimas cosas, y tengo ganas, realmente, de volver a hablar con él. Una vez se levanten ciertos embargos, me gustaría hacerle otras cuantas preguntas. Y... la serie? A mí me ha parecido fantástica. Creo que incluso cuando baja el ritmo, creo que lo que hace es desarrollar más los personajes, y... y funciona realmente cuando es... lo que quiere ser es un espectáculo visual de efectos digitales, lo consigue a unos niveles asombrosos, porque yo hay... me viene a la cabeza el episodio 3, que sale una ciudad gigantesca que yo pensaba, yo creo que he visto algo parecido solamente en El Señor de los Anillos, a ese nivel de complejidad, una ciudad que no existe, y luego los efectos. Es que tiene momentazos de efectos visuales, que son una locura. Para empezar, nada más empezar el primer episodio, el último también, hay un momento en el que se va la luz, y tienes unas escenas de choques de hielo, de fuego, que eso es una locura visual. Es que, vamos, una serie para ver con los críos, porque no esperéis una serie para adultos, realmente, porque es que da la sensación de que estás viendo un anime, una producción de animación, pero en imagen real, tal cual. Y, ostras, yo... ¿Te lo crees en todo momento? Y, no sé, creo que los actores están muy bien. Se mueven fantásticos. Creo que toca temas que a la chavalada están... La gente que está entre 8 años, 14, 15 años, son cosas que siempre le mola. El tema de la responsabilidad, del crecimiento personal, la lucha por la justicia, y todo esto, pues, lo van añadiendo a capa a capa, con los personajes, las tramas, y, no sé, lo que sí he leído es que abarca un montón de episodios de la serie original, y parece que un miedo que tenía la gente era cómo van a abarcar tanto en solo 8 episodios, pero la verdad es que a mí funciona, no me he perdido en ningún momento en la trama, y, ostras, yo me he quedado con ganas de más, la verdad. Si mi niña tuviera unos cuantos años más, se la ponía y la veía con ella cantado. Los que esperéis una serie adulta, los que ya tengáis unos años y visteis esto hace 10, 15 años cuando se estrenó, claro, lo que vais a ver es algo destinado al público que tenía esa edad en aquel momento, entonces, yo creo que la serie cumple sobradamente en ese aspecto. Y al final, yo es una serie que recuerdo conocer por Marina Such, que es la que me dijo que ella era muy, muy fan de ella. Sobre todo cuando se publicó en su momento, cuando se emitió la película, hablaba de lo mal que había estado la adaptación y de lo lejana y de lo complicado que era toda la trayectoria que tenía una serie que al final el planteamiento es un planteamiento clásico de fantasía y también yo creo de animación, incluso de anime, que es un universo fantástico en el que la gente tiene poderes sobrenaturales cada uno ligados a los cuatro elementos más habituales, a fuego, a tierra, a aire y al agua, excepto una persona que nace cada generación que es este avatar. Que es la única persona capaz de controlar los cuatro elementos. Hay unos malos malosos que tardáis en conocer un minuto aproximadamente quiénes son los malos malosos iniciales y a partir de ahí lo que vamos a seguir es a este nuevo avatar que acaba de nacer en una de estas cuatro familias, tribus, regiones, nociones como queráis que es la parte del aire porque cada uno tiene evidentemente sus poderes. El agua crea en agua, la gente de fuego echa fuego, la gente de la tierra puede mover la tierra y la gente del aire fundamentalmente es que puede volar y así es como vamos a conocer a Yang inicialmente. Y es una serie tremendamente divertida de aventuras que yo podía tener ciertos reparos hasta que vimos One Piece. Yo creo que la forma o el de es estamos en 2023 cuando se empieza a rodar One Piece y se empieza a rodar esto para estreno en 2024 en el caso de Avatar. Los efectos especiales se puede conseguir hacer una serie de esta forma. Ya conocemos cómo es la adaptación. Aquí, por cierto, tenemos ocho episodios de la que yo estoy totalmente convencido que va a ser la primera temporada o unos 50 minutos creada por alguien que ya ha hecho mucha televisión que es la otra gran diferencia que alguien que ya conoce el medio que es Albert Kim que estuvo en la regla del juego de Nicky del Sleepy Hollow es decir, en series con ese tono de fantasía y en general con mucho tono familiar Sleepy Hollow es una serie que se podía ver Nicky podía tener alguna cosa más adulta pero no es ni de lejos la película de Besson o sea, la serie era otra cosa totalmente distinta y la regla del juego yo siempre la reivindico como una serie de robots de que si os gusta Ocean Eleven y que era impuesta dosis de bajado el presupuesto pero con personajes con carisma y muy entretenidos para seguirlo la regla del juego o Leverage en su versión original americana es una serie que yo siempre reivindico con su continuación que se está enseñando actualmente y eso es lo que yo me he encontrado con Avatar me falta ver los últimos episodios y eso que me has contado tú de la escena final que además Héctor y hablando precisamente de lo que comentabas tú en la entrevista es que la carrera que tiene Héctor Gallego y lo que te cuenta a ti de la serie ya no es eso es alguien que empieza con Hard Home o con Casa Austera en Juego de Tronos recién acabados sus estudios y toma tírale para allá que tienes que empezar a trabajar y es que empiezas a decirle todas las producciones tú se lo preguntas muy bien al principio de nadie en la industria en otro sector podría estar haciendo todas las cosas que haces tú es que no sé qué es más apobullante si las cosas de serie las cosas que hacen películas las cosas que hacen en videojuegos cuando te dicen que además en lo que estás en el del ring dices ya ¿qué le falta a este hombre? es un carrerón asistencialmente alucinante con 33 años es una cosa que parece brutal sobre Avatar yo creo que y podemos hablar de ello Juan yo creo que es una cosa recomendada a toda la familia para juntarse para ver con los críos de esas series que no tenemos tantas que esperamos que las tenga Disney pero al final nos llegan muy poquitas de ellas en los últimos tiempos y que Netflix se ha encontrado yo creo que de verdad el filón con esta adaptación de anime lo hizo con One Piece ya hablamos de ella yo creo que excelentemente bien y la han vuelto a conseguir otra vez con este avatar la leyenda de Aang que sea Aang me cuesta siempre una barbaridad pronunciar sí parece que te vuelves un poco gangoso pero sí es que al final es una serie para disfrutar en familia yo no me ha parecido aburrido en ningún momento creo que se crece incluso me gusta el papel de los que son los malos los primeros que nos presentan como malos en este barco que van a perseguir a nuestro protagonista y a sus amigos y me ha gustado la historia de ellos y el giro que da un poquito y que te enseña también que las apariencias engañan también y que la gente hace a veces cosas porque o no le queda más remedio o vete tú a saber no quiero soltar ningún spoiler sí al final creo que es lo que tú dices han dado en el clavo en hacer este tipo de adaptaciones porque al final es una serie de adaptaciones que o les echas mucho dinero o no hay manera de que salgan bien porque mira que Netflix lo ha intentado a veces y parece que desde One Piece creo que han encontrado la fórmula para mí es otra serie que si me dices que viene de un anime que yo no había visto ni One Piece ni esta serie y me dices que van a seguir este patrón yo por mí adelante es que todo lo que me den para mis ojitos que lo vean y nada más lo dicho una serie para ver con la familia de verdad yo creo que es un planazo para el fin de si os habéis quedado con alguna serie para ver con los críos yo creo que esto es imposible que no les flipe lo único que de esto que a mí me chirría siempre son episodios muy largos para no sé se me hace raro que para el público infantil sean episodios tan largos es el único pero que le puedo encontrar realmente este tipo de adaptaciones pero bueno más allá de eso es que es un trabajazo lo que se ha marcado y con ganas ya de ver la siguiente temporada pasamos ahora a otra serie que se llama La Mujer en la Pared que nos llega a Sky Showtime bueno llegó este pasado el lunes 19 de febrero con dos episodios y después tendremos uno cada semana hasta completar los seis que tendrá 50 minutos por episodio creada por John Martak y cuya sinopsis dice así Lorna Brady se despierta una mañana y encuentra un cadáver en su casa sin saber quién es la mujer muerta ella duda de sí misma porque ha sufrido durante mucho tiempo episodios extremos de sonambulismo escuchamos su tráiler y seguimos hablando de ella y ¿verdad? ¿verdad? 30 años ago the convent stole our children hundreds of them come in what happened brother personally sheen love force trauma no Lorna Brady she's not right in the head I heard about some of the things that you do when you sleepwalk kind of violent things no what business is that of yours I'm the one asking the questions Lorna I think my daughter is alive I have to find her I want to have something to do with all of this that's not good sorry jesus try it very carefully I'm just trying to find my child we couldn't possibly fathom that such evil could exist in this country well Carlos yo esta no la he podido ver yo sé que tú sí lo que a mí me ha extrañado es todavía estamos rescatando series de 2023 eso sí que lo que lo he visto y se me hace raro que todavía queden series por ahí perdidas que no nos han llegado que en Sky Show Time hay alguna que otra más todavía como Twisted Metal porque llegué por saber quién la trae esta serie se había rodado hace mucho tiempo se paró el estreno se estaba estrenando en Paramount y empezó a finales del año pasado a principio desde o sea llevaba mucho tiempo rodada pero es cierto que Paramount la retrasó también en Estados Unidos yo creo que para poder intentar nuevamente que Ruth Wilson pudiese hacer promoción porque es alguien que es conocida yo creo que en muchas de sus series especialmente después de Luther sobre esta serie a ver de aquí hay dos partes por un lado para mí tenía dos atractivos indudablemente Ruth Wilson es una actriz que yo desde Luther cualquier cosa que habla de esta mujer lo voy a ver últimamente sobre todo hace proyectos muy personales en el que no tiene ningún miedo a reflejarse o hacer personajes que podrían ser un poquito tirados para atrás o desde luego que no luciesen tanto inicialmente y luego cuando más de la salla de la sinopsis que estás contando tú y que realmente es así y ahora entraremos en eso cuenta que todo tiene un trasfondo con las lavanderías de la Magdalena en Irlanda para aquellos que no lo conozcáis yo creo que lo he leído antes de la Wikipedia eso es una cosa que yo descubrí hace tiempo porque también se habló sobre todo en documentales y cosas las lavanderías de la Magdalena que realmente era un conjunto de órdenes católicas de asilos o de lugares que se van a seguir así porque sobre todo tenían lavanderías fueron unas órdenes católicas que operaron en Irlanda desde el siglo XVIII hasta mediados hasta mediados del siglo XX se planteaban como conventos o como lugares que acogían a lo que entonces se llamaban como mujeres caídas que fundamentalmente son mujeres que se habían quedado embarazadas antes del matrimonio y lo que había o se estima que unas 30.000 mujeres pasaron por ahí también prostitutas también mujeres violadas también madres solteras ¿qué es lo que ocurría? que estas mujeres prácticamente vivían en un estado de esclavitud se les obligaba a trabajar en estas lavanderías en cosas similares las monjas con una extrema de supervivición siempre además normalmente también un cura por encima y con trabajos de redención que era hacer encajes costuras lavar ropa como si estuviesen en la cárcel exactamente igual esto fue un escandalazo de tres pares de narices en Dublín cuando se conoció y sobre todo cuando en el 93 se encontraron 155 cadáveres de mujeres sin marcar en los terrenos de uno de los convenios cuando eso sale y descubre los 155 cuerpos empiezan a escarbar empiezan a ver lo que hay los medios de comunicación empiezan a investigar empiezan a ver cuánto se sabía acerca de este tema y cuánto sabía el gobierno en el 2013 el propio gobierno hace una disculpa una disculpa estatal formal y arregla una compensación de 50 millones de libras para las supervivientes lo que nos plantea la serie es una doble cosa que es las protagonistas empezando por Rudy Wilson estuvieron en la lavandería de batalla ella y las 4 o 5 amigas que tienen se reúnen se ven porque todas vivieron y estuvieron juntas y lo que vas viendo es que cada una a día de hoy sobrevive a esa experiencia de formas totalmente distintas tienes una amiga que lo que quiere es llevar adelante cualquier caso y demandar de nuevo al gobierno para que les paguen dinero tienes otra que no quiere saber absolutamente nada y que ni siquiera quiere nombrarlo y lo que quiere es seguir su vida hacia adelante y el personaje de Rudy Wilson que lo que se da es a las drogas al alcohol al sexo casual cualquier cosa con tal de evadirse de eso y olvidarse de eso y en esas circunstancias de ese personaje es cuando ocurre lo que cuentas tú que de repente se encuentra con un cadáver que no voy a contar nada más dentro de su piso de hecho cuando a ella la conocemos inicialmente está en medio de un campo una imagen absolutamente preciosa y no sabe cómo ha llegado ahí no sabe si es un ámbula si son los efectos del alcohol exactamente lo que ha ocurrido entonces es una serie muy pero que muy pero que muy de las islas británicas en su conjunto porque al final estamos en Irlanda en este caso no en Inglaterra ni en Gales ni en Escocia ni en Irlanda del Norte en el que es un dramón de tres paredes de narices porque imaginaos con ese planteamiento inicial cuando conoces a estas mujeres y te enteras un poquito de la cosa ellos te dan a suponer que lo sabes porque allí evidentemente todo el mundo lo sabe y si no vas a parar la serie y hacer lo mismo que hice yo hace 20 años o podéis hacer el día de hoy y que yo os he quitado que es verte en Wikipedia que les eches esto de las lavanderías de la magdalena y a partir de ahí es una serie que vive y muere por Ruth Wilson tiene un montón de personajes secundarios que han visto en un montón de producciones británicas esa desaparición de esa mujer y esa intriga de qué ha hecho esta tía qué ha dejado de hacer hasta qué punto es consciente cuánto en verdad cuánto en mentira qué es lo que ocurre con todo esto a mí me parece una idea absolutamente brillante es una serie que tengo curiosidad por ver qué efecto va a tener aquí creo que si no estuviésemos en el Sky Showtime dentro de Movistar Plus sería otra cosa distinta creo que el hecho de que esté en Sky Showtime dentro de Movistar Plus y tenga toda esa capacidad de verla el hecho de que tiene esa Rui Wilson para poder hablarla y el hecho de que se va a estrenar porque el lunes tuvimos los dos primeros episodios pero luego uno cada semana tengo mucha curiosidad por ver cómo funciona el boca a oreja esta es una serie que creo que como enganche y funcione puede funcionar muy bien a lo mejor luego solamente lo vemos con los cuatro absolutamente locos de las series británicas o los cuatro locos de Ruth Wilson pero tiene ese punto por toda la parte de la parte de la intriga con todo ese drama social con todo el envoltorio y nuevamente con una interpretación absolutamente magnética marca de la casa de esta buena mujer que vale mucho la pena el creador como suele ocurrir siempre aquí es un único que es Joe Mortau son seis episodios de entorno a 50 minutos aquí desde luego tampoco nos libra absolutamente nada yo con la leyenda de Ang es más un tema contractual de que si hiciesen episodios más cortos pagaría más pasta porque pagas por episodios los actores creo que aquí siempre está planteado inicialmente y es una serie para tomarse con calma o sea es dura durísima todo el trasfondo es duro durísimo ver a ella cómo sobrevive ella mujer es el estas tías están sobreviviendo empezando por ella hacen lo que pueden algunas se han suicidado otras están pensando en suicidarse y el resto cada una sobrevive como puede a una experiencia que tocó madera espero que nadie de los que vaya a ver ni nadie lo que se oye haya tenido la desgracia de vivir o vivir cerca cerca de ellos es brutal o sea a mí me parece una serie espectacular de las grandes apuestas que teníamos inicialmente y que creo sinceramente que es que su tele puede funcionar muy bien yo tenía muchas ganas de verla pero es que al final han llegado los screeners tarde no tardísimo tú como haces trampa que estás suscrito a las plataformas de medio planeta pues claro te da tiempo a acceder a ella Jolín es que el planteamiento suena suena bestial tengo muchas ganas de verla aparte es que Ruth Wilson es maravillosa en todo lo que todo lo que toca y otro actor que he visto que está empezando a salir en muchas partes que es Daryl McCorn que lo hemos tenido también si no me equivoco en un par de producciones de Apple TV Plus y todo también empezando por Hermanas hasta la muerte una serie que no me canso de recomendar una serie de comedia negra divertidísima y Jolín es que solo cuentas maravillas es que no hay manera si es que me voy de aquí siempre con más deberes de los que yo traigo Taren McCormack es el coprotagonista de la serie es alguien que conocemos qué es lo que ocurre y es el policía de ciudad que lo mandan a investigar una cosa al pueblecito que no es lo que ha ocurrido con esta mujer sino por otras cosas que aprende cómo funcionan las cosas ya no en un pueblo sino en un pueblo con ese trasfondo y esa historia que os he contado antes en el que todo el mundo ha conocido a alguien o conoce a alguien que estuvo en esta movida de las lavanderías de la Magdalena y que tiene que descubrir a prisa y corriendo cómo puede ajustar y cómo puede hacer las cosas eso es lo que tiene llega por una casa que ocurre pero no lo voy a contar eso me lo guardo porque es una de las no tanto sorpresa porque ocurren los primeros 15 minutos del primer episodio pero hay una razón por la que ya va él va allí y va a hablar con esta gente incluida con la Lorna Brady que es como se llama el personaje de Ruth Wilson y poco a poco es no el protagonista en el sentido de que van los dos juntos sino que las historias se van entrelazando de ellos dos en paralelas porque además claro con ese cadáver sabes que quien puede descubrirlo va a ser este tío lo hace francamente bien a mí me gusta muchísimo muchísimo el estilo que tiene este hombre y creo que es un tío como dices tú de actores en alza de estos que sacan los británicos todos los años sacan tres o cuatro que pueden empezar a escalar algunos se quedan por allí otros harán teatro después en Londres si le perdemos la pista desde aquí de España salvo que vayamos normalmente al Istén pero este tío es un tío con carisma es un tío atractivo a la leche en los ojos es decir que le quiere la cámara muchísimo es muy guapo es muy guapo claro es un tío que llega de ciudad elegante vestido con el poder de ser el policía al pueblo y además no va sobrado de los paletos no no va de que las cosas se hacen aquí hasta que le dicen muy rollo una muerte menos en Canarias o una vida menos en Canarias de ya ya si eso en Madrid está muy bien pero aquí es que la cosa no funciona exactamente así exactamente igual la relación que tiene con el policía local de decirle yo sé cómo hacer las cosas en Dublín pero es que aquí no puede ser igual es que esto no puede funcionar igual yo te puedo ayudar y si me dejas te ayuda y es un personaje que ves de bueno pues esto es lo que hay que hacer o vamos a hacerlo para allá está muy bien está muy bien él y está muy bien como os decía Ruth Wilson vamos ya con El Inmortal su segunda temporada la segunda y temporada la segunda y final la segunda temporada temporada final de la nueva serie de Movistar Plus una serie que se extiende el pasado 22 de febrero sus dos primeros episodios volveremos a tener uno cada jueves tenemos en este caso seis episodios la primera tuvo ocho y en este caso tenemos seis de una serie creada por David Moreno Raúl López Matesanz Andrés Coppel y Diego Sotelo y Diego Sotelo que vuelve a dirigir David Ulloa y Grazo Montesinos en esta segunda temporada el universo que ha construido José Antonio se desmorona poco a poco tanto en los negocios como en su familia la tradición de y no voy a decir nada más aquí por si acaso los spoilers aunque yo creo que la gente ya habrá visto que se ha hecho con el trono de Madrid desencadena una guerra encarnizada en la que todos se verán obligados a tomar partido y donde el objetivo es hacerse con el control del negocio de la droga en Madrid cueste lo que cueste escuchamos su trailer y volvemos enseguida al final llegamos tarde ¿llevas todo? ¿cuándo vas a volver? el problema es que tú no sabes creer a nadie quiero recuperar a Madrid estamos ya de vuelta Juan esta es una producción que yo recuerdo conocer el año antes de que se estrenase en Conecta Fiction en Conecta Ficción en Toledo quienes la presentaron allí que llevaron un trailer extenso y luego yo creo recordar que vi la mitad del primer episodio pero se me perdió tú en cambio que has hecho los deberes como tiene que ser te has cargado no solo esta sino también la primera temporada así que cuéntame ¿cómo está Alex García? ¿cómo está Marcel Borràs? ¿y cómo está el mundo de la droga en Madrid en esta época? sí hice los deberes porque es una serie que se me quedó perdida en su estreno no sé si es que no no consiguió llegar a mí la información cuando se estrenó la primera pero vi el trailer de esta segunda y dije ostras si toda esta gente sale aquí aquí en una serie de Movistar pues me puse a hacer los deberes una primera temporada que me gustó mucho pero sí que es verdad que le sobraba yo creo que algún episodio y eso acababa afectando un poquito al ritmo al ritmo de la primera temporada y que llega con una segunda temporada que arrasa y arrolla de verdad todo el mundo está espectacular esta versión de la historia del inmortal del jefe de los Miami de este José Antonio del gran capo de la droga de Madrid de los 90 está todo el mundo fantástico pero este es que hasta el personaje que te daba la sensación de que sobraba en la primera temporada aquí se corrige un personaje que que te que te gustó mucho pero que salió cinco segundos pero decías ostras este tenía mucho potencial pues aquí corregido y aumentado o sea han hecho los deberes está todo el mundo fantástico escenas divertidas escenas bestias de violencia como no he visto en ninguna otra serie de verdad hay una escena que yo no sabía si reír aplaudir o qué hacer porque me pareció maravilloso se veía luego todo en escena una muerte que es que de verdad que era para aplaudir con las orejas y era en plan esto no lo había hecho nadie antes como puede ser y una serie con una como decía con una violencia descarnada que creo que se quita prejuicios de encima que van a por todas que salen incluso de territorio nacional se van a grabar bueno no sé si han grabado en Sudamérica pero sé que hay escenas ambientadas seguro porque recuerdo yo la presentación la hizo en su momento la idea original es de José Mario Lorenzo que es el productor hermano de Francis Lorenzo es fácil saber sus producciones porque siempre aparece su hermano cosa que me parece muy bien en estas pasas sabes que yo mi hermano también lo llevo a todos los lados y él comentó como rodaban no solo en España sino que rodaron en Latinoamérica las escenas que son allí en Latinoamérica pues entonces rodadas allí también y como decía y un ritmo que estos seis episodios que está implantando Movistar en prácticamente todas sus series le sienta fantástico de verdad los 50 minutos que tiene te mantienen con un ritmo frenético y sentado y con ganas de más que es que al final se queda con un final que puede ser un final cerrado pero que tiene toda la pinta de que va a continuar yo me da la sensación de que esta segura temporada puede funcionar muy bien y luego con un elenco que como te digo Alex García está increíble Marcel Borràs también como está siempre en todas partes es que no sé es que incluso John Cortajarena que no es alguien a quien veamos actuar mucho es que está fantástico Francis Lorenzo que sale también en la serie Gonzalo de Castro es que al final es que no 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 me sobra nadie es que tenemos a María Herbás que normalmente es alguien que suele hacer comedia y siempre papeles un poco tontos y aquí está mejor que nunca es que está fantástica es que me dan ganas de ver a esta María Herbás haciendo más drama por favor es que de verdad no hay nadie que desatina en la serie es que tiene una ambición narrativa lo que decía se arriesga un montón y luego tienes pues un montón de detalles culturales de los años 90 de música de cómo se vestía por aquel entonces no sé incluso tenemos a Iván Massaguet como decía que hacía un papel súper pequeñito en la primera temporada y aquí lo ves y es gamberro cómo se está divirtiendo haciendo esta serie es que da gloria verlos y ojalá de verdad una tercera temporada de de esta El Inmortal yo no es esperaba gran cosa porque ya te digo es algo que se me quedó perdido y empecé a verla y no he podido parar Es una de las pendientes y yo creo que no la vi en su momento porque estaba saturado de historias de droga y al final he visto tantísimas en el reciente pero de verdad que recuerdo que el tráiler cuando lo pusieron un año en el Conecta me atrajo mucho yo creo que fue la acumulación de estrenos cuando tuvimos la primera temporada el haber visto muchas cosas allí y por eso lo dejé porque de verdad que el planteamiento me gustaba mucho el rollo de a mí era Madrid de años 90 que yo no mucho pero algo lo conocí evidentemente no esos fondos pero ese recuerdo de viajar en el Talgo que teníamos entonces y en el que todavía se podía fumar en el tren cuando yo tenía la época en la que yo iba para allá tengo mucha curiosidad porque yo en el 78 yo empecé a viajar solo con 18 19, 20 años y fue justo eso finales de los 90 principios del 2000 chicos la tengo ahí pendiente no puedo decir otra cosa a ver si no sé en algún milenio de estos pues puedo ponerlo es que además tanto la primera como la segunda temporada empieza con una escena muy que te quedas what the fuck que ha pasado aquí que en el primer minuto te tiene ya dentrísimo bueno pues aquí te hace el con la primera escena de la segunda temporada la doble pirueta y el salto mortal hacia atrás de verdad o sea de verdad es que jolín es que cosa que está tocando últimamente Movistar éxito calidad y actorazos y todo bien hecho todo bien dirigido si es que da gloria es que da gloria ver una serie así cada mes de verdad pasamos ahora de esta el inmortal a Ted la otra serie que se estrena esta semana en Sky Showtime seguramente mucho la recordaréis porque está basado en la juventud de dos personajes que vimos ya en dos películas Mark Wahlberg en la que tenía un monsito de peluche que cobraba vida y bueno pues era el gamberro máximo del universo porque cuyo creador Seth Macfarlane otra cosa no pero es que se dedica prácticamente a ser el gamberro de la televisión se estrenó este pasado jueves 22 de febrero han estrenado los cuatro primeros episodios porque los otros tres que son siete en la temporada estarán disponibles el 11 de abril nosotros hemos podido ver los cinco primeros los cuatro que se han estrenado y uno más y cuya sinopsis dice así Ted transcurre en el año 1993 cuando los días de gloria de los Sotet han quedado atrás ahora vive en su localidad natal con su mejor amigo de 16 años John Bennett los padres de este Mati Susan y su prima Blair puede que Ted sea una pésima influencia para John pero también es un amigo fiel siempre dispuesto a darlo todo escuchamos su tráiler y seguimos hablando de Hi everyone Seth McFarlane here and I am thrilled to share the trailer for our new original series Ted telling the story of Ted and John's early days let's take a look hey Johnny how bad is school gonna suck you're not gonna like it how bad well it's like getting your nuts smashed together so hot they become just one nut holy you should be going to school every day with John no thanks you might have fun no I would not have fun I guard the house when you guys are out what happened to the TV it was an accident you're going to school and you're gonna grow a fucking brain oh come on hey Thor are you bringing your dolls to school it's the 90s times are changing sexual education let's start with masturbation if you're gonna assign home work Johnny already did it this morning shut the f*** up dude I haven't smoked I haven't had sex I haven't had a girlfriend I'm gonna lose it you and me have been best friends like our whole lives we're about to get high for the first time can we have drugs please let's do this right oh man can you guys believe in like having an experience and experiencing reality is there a gas leak or something nice costume it's possible that the two of you might not be totals for us take a long look this is what life is we can fix this we gotta find a fire fresh penis get your fresh penis here Jesus Christ still has that new penis smell shut up all right I'm just trying to help well CJ como decía hemos podido ver ya unos cuantos episodios incluso uno del siguiente bloque que llegará en abril que esperabas tú de esta serie viste la película en su día o las películas no yo he visto trozos y he visto en redes sociales y yo creo que algún meme y cosas similares senma farlane es yo creo un gusto adquirido a mí es un tío que me cae francamente bien porque es un fricazo de tres paredes narices yo creo que de orville es un grandísimo homenaje a star trek yo no soy del bando que dice que realmente la nueva star trek no creo que tiene la inspiración desde luego de la nueva generación y creo que ole sus narices que consiguió que fox le pagase el hacer su serie para poder convertirse en el capital de una nave estelar que aunque no sea star trek sea de orville y tiene episodios francamente buenos o sea tiene algunos es el tono de la nueva generación no es nada más moderno lo cual es bueno por ciertos lados y malo por otros lados como hemos podido ver todo lo que hemos seguido las nuevas series de star trek en los últimos seis años aproximadamente desde que la hemos tenido como uno de los buques insignias de CBS o lo de acceso en su momento para monplash actualmente y luego sus comedias como te digo un gusto adquirido es un tío que me gusta mucho escuchar las entrevistas es un tío que creo que es un gran comunicador y un gran showman y cuando ha presentado premios creo que lo hace francamente bien porque canta porque baila el tío tiene una voz de marito tiene una voz de croner espectacular a mí y yo del disco que saco de canciones es un tío de estos del renacimiento de alguna forma y para admirar lo que hace otra cosa es que su amor a mí hay veces que me gusta y hay veces que no me mata en concreto la parte de Ted creo que es una gran idea creo que se le nota la voz creo que es una cosa muy personal suya y a mí me gusta sin pasarse la serie en sí para mí el gran otro gran atractivo que tenía era Scott Grimes que es un actor que a mí me gusta mucho que estuvo casado con Adrián Epalicki el tercer matrimonio que tuvo él o sea está casado tres veces y el último del 2019 al 2020 que se divorció un año después fue con Adrián Epalicki no voy a decir nada más un momento así salsa rosa pero es que me ha llamado la atención muchísimo cuando lo vi en la Wikipedia alguien que iba trabajando desde crío que yo recorri recordar que lo primero que lo vi fue en Critters que era un legano claro evidentemente en esa época y que ha hecho carrera ya no solamente como actor sino también como cantante el resto tienes un elenco yo de gente más o menos relativamente desconocida actores que hemos podido ver en alguna comedia también de Fox una vez en algunos momentos alguna gente más importante pero es una serie que evidentemente vive y muere por el osito no tienes a Wahlberg tienes a Grimes de alguna forma a favor tiene pues que la serie los episodios aquí sí que son bastante cortos otra vez Bafferlein ha hecho lo que le ha parecido y nuevamente nos encontramos con esta división rarísima que tienen de tema de derechos Sky Showtime con escenas de series porque Estados Unidos este no semana a semana y aquí tenemos cuatro episodios hasta el 22 de febrero y no es que tengas que esperar como Netflix te hace últimamente un mes no es que las siguientes te van a ser el 11 de abril es que lo tonto lo tonto pasan prácticamente dos meses un mes y medio chico a mí me tiene maravillo sé que tienen que ser problemas de derechos ha ocurrido recientemente con sangre y dinero con en el caso de filming pero ahí tenía cierto sentido porque en Francia originalmente también se estrenaron así a mí esto me sigue pareciendo una cosa rarísima más en esta que son siete episodios porque al final dicen no, es que tenía diez es que tenía dieciséis pero hacer cuatro y tres sí, todavía me parece rarísimo pero bueno pues esto es lo que hay que lo vamos a hacer sí yo lo encuentro raro pero bueno al final es la deriva que está tomando Sky Showtime yo entiendo que también por diferenciarse un poco y partir las series y dar un par de bloques no con todas porque con Halo sí que se está estrenando todos los episodios semana a semana supongo que es una apuesta más fuerte por parte de la plataforma y luego con Dead que es lo que tenemos lo que tú decías un humor muy característico es el Master Lane si no te hace gracia lo que hace yo creo que no te va no te ha hecho nunca gracia padre de familia y todo este grupo de series de comedia creo que esto tampoco te va a hacer gracia los que vieron las películas esto está más del lado de la primera película que fue bastante mejor que la segunda pero bastante por goleada vamos y esto se parece más a eso aquí tenemos más personajes entonces Dead no solamente interactúa con Max Burkholder que es el que hace este de John Bennett de Chaval y ostras yo creo que hay hay momentos muy buenos momentos que me han llevado a mi adolescencia a mi pre-adolescencia como cuando en los 90 no había no había plataformas de streaming o webs de estas para ver cine de adultos por decirlo así y tú veías en los videoclubs pues una sala con cortinillas y nunca podías ver lo que hay dentro entonces estos dos lo que hacen es imaginarse lo que hay dentro bueno pues se lo imaginan de una manera que no puedes hacer otra cosa que reírte ya me hubiera gustado que fueran esas salas ahí dentro como se imaginan ellos o episodio yo creo que cuando veas el quinto episodio te va a gustar muchísimo porque tiene un hay algo que sé que a ti te gusta mucho es que no quiero decirlo porque no quiero fastidiarte el momento creo que tiene un humor bastante consistente creo lo que decía chistes muy bien ejecutados otros que creo que se pasan 80 pueblos que se recrean demasiado pero al final unos personajes que acaban teniendo corazones son ese tipo de comedias que aunque esta sea grosera por momentos en otros tiene su corazón y su emoción creo que consiguen hacer aquí un trabajo bastante más equilibrado de lo que teníamos en las películas entonces muy fiel incluso efectos visuales si ponéis un ratito creo que mantiene el nivel de lo que se había visto en la película claro más allá de del oso no hay mucho más efecto visual entonces creo que todo el dinero está puesto ahí y se nota luego cinematográficamente creo que está muy bien porque me recuerda muchísimo a mil series está rodada de manera que te recuerda mil series que veías en los años 90 y creo que consigue hacerlo y no sé a mí lo único que me satina a veces son esos adultos que son bobos pues porque sí porque lo requieren las circunstancias y punto pero lo dicho yo si os gustaron las películas en su día creo que no os va a decepcionar y seguimos hablando de la tercera y última temporada de Star Wars La Remesa Mala la nueva serie de animación tercera temporada creada por Jennifer Corbett y por supuestísimo faltaría más Dave Filoni volvemos a tener el regreso de la serie con tres episodios este pasado miércoles 21 de febrero a partir de ahí uno cada semana en esta temporada y con los spoilers mínimos pero claro es que si vamos a hablar de la tercera temporada pues tenemos que contar cómo está La Remesa podrá prueba sus límites en su afán por reunirse con Omega mientras se enfrenta a sus propios desafíos dentro de un remoto laboratorio científico imperial el grupo está dividido y se enfrenta a amenazas de todo tipo que les llevarán a buscar aliados inesperados embarcarse en peligrosas misiones y utilizar todo lo que han aprendido para liberarse del imperio escuchamos su trailer y volvemos para seguir hablando de Star Wars La Remesa Mala Se acaba la carretera No ha sido una salida muy sigilosa muchachos Vamos Creía que el fin de la guerra significaría no perder a más hermanos pero me equivocaba No puedo dejarlo sin más Ahora no Con el imperio yendo a por la niña No Enciérrenla en una celdad Omega lleva esperándonos mucho tiempo Nuestra visión Aún no ha terminado No existe nada más importante para asegurar el futuro de este imperio Cuanto necesite para lograr ese objetivo Lo tendrá Van a venir A por todos vosotros Danos un reto de verdad Todos al suelo No se nos da bien cumplir órdenes No tenía previsto mataros Pero lo estáis haciendo muy tentador Estamos ya de vuelta Juan Yo aquí confieso que no he visto absolutamente nada más que los trailers y creo recordar que el primer episodio en su momento el universo de animación sabes que es una de estas cosas que para la siguiente vida me quedará de todo Star Wars tú aquí sí que has visto bastante más ¿Qué te ha parecido esta comparando con el resto de series de animación y con las dos temporadas anteriores de la revisa mala? Sí hemos podido ver ocho de los quince episodios que tendrá esta última temporada pues tiene todo lo bueno y todo lo malo de Dave Filoni tiene todo lo malo que son dos primeras temporadas que parece que parece que no sabe a dónde va muchas veces que tenemos capítulos tremendamente infantiles otros más adultos unos inconexos que parece que está buscando su sitio y su tono tiene todo lo bueno también que tenemos una temporada de por ahora de diez espectacular con digamos con un desarrollo más cohesionado que la trama sabe a dónde va es interesante los personajes están en su sitio todo está más enfocado de verdad la narrativa cohesionada lo que decía creo que aquí es donde muestra el máximo potencial que tiene que tiene la serie y que espero que llegue a un desenlace satisfactorio como digo también tiene muchas cosas buenas de Dave Filoni que es recuperar cosas de series antiguas que vamos a ver en esta temporada que es una de esas historias que quedó por ahí perdidas de la serie de las guerras clon y luego visualmente es espectacular el nivel que está consiguiendo Lucasfilm con sus series animadas sobre todo después de esa última parte que se hizo de Clone Wars porque no olvidemos que Clone Wars se quedó inacabada y después de Rebels se acabó de completar la serie con esa última temporada que se le dio y ahí ya tenía un nivel altísimo de producción y aquí continúa de verdad es que si me dices que es una serie que podría haberse estrenado en cine me lo creo tenemos personajes mucho mejor desarrollados explora temas más profundos al final es que eso es lo que me da rabia porque estas series empiezan de una manera que parecen que están enfocadas a un público más infantil y luego pasan un par de temporadas y yo no sé si es que Dave Filoni se cree que los niños han pegado un estirón de 10 en 10 años o que es lo que pasa y tenemos una serie que dices y ahora ahora que está siendo esta la serie se va a quedar aquí o sea esta es la última temporada pues estas son las cosas que me dan rabia de Dave Filoni que luego él hace lo que quiere y como nos dice Borja siempre pues es lo que hace reírse y hacen lo que le da la gana mientras se lo paguen pues así así seguirá tiene un giro lo que decía más oscuro en esta narrativa es que es puro Star Wars puro fanservice y donde coge a un grupo de clones y los lleva a sitios realmente oscuros adultos desafiantes y ostras y que te explica muchas cosas y claro muchas preguntas que había en su día de qué pasó con estos clones pues aquí te explica de muchas maneras qué es lo que se hizo con todos estos clones y sobre todo quién es esta Omega y por qué es tan importante que quien haya visto las dos temporadas anteriores ya sabe más o menos se intuía aquí nos lo acaban de explicar porque esta Omega este pequeño clon es tan importante también lo dicho sois fans de Star Wars no son tantas temporadas como para ponerse con las guerras clon no son tantas temporadas como para ver con Rebels que aparte tenía una película y unos episodios pequeños por ahí en medio son tres temporadas de menos episodios 16 las dos primeras y 15 esa tercera vale la pena pasar por las dos primeras sabiendo que pichipicha totalmente con lo que nos están dando en esta tercera temporada vale totalmente pagar ese peaje de verdad fantástico están disponibles ya los tres primeros episodios y después tendremos uno cada semana hasta completar estos 15 25-30 minutos por episodio creado no solo por De Filoni sino por Jennifer Corbett y vamos ahora con otro estreno espacial que hemos tenido esta semana porque cambiamos de plataforma y nos vamos a Apple TV Plus con Constellación o Constellation como yo pensaba que se iba a llamar hasta aquí hasta que me he dado cuenta a última hora que era Constellación hemos podido ver toda la temporada se estrenó este pasado 21 de febrero con tres episodios y después tendremos uno cada semana una temporada de ocho episodios 55 minutos por episodio una serie creada por Peter Harness un veterano de la industria en series como Wallander guionista en Doctor Who La Guerra de los Mundos un tío que sabe hacer género precisamente y cuya sinopsis es la siguiente yo un astronauta que regresa a la Tierra después de una desastrosa misión en el espacio y empieza a descubrir que hay piezas clave de su vida que parecen faltar esta aventura espacial llena de acción es una exploración de los límites más oscuros de la psique humana y la búsqueda desesperada de una mujer para destapar la verdad sobre la historia oculta de sus viajes espaciales y recuperar todo lo que ha perdido escuchamos su tráiler y seguimos hablando de Constellación siempre me alegro mucho de haber vuelto todo es diferente tengo un piano en mi casa y no sé tocar el piano ¿tienes alucinaciones? ¿mamá? sí los astronautas pasan por cosas que no entienden ahí es cuando muchos fallan cuando estaba allá arriba solo podía pensar en volver a casa con mi hija y yo a ti mamá tendrás cuidado mami ¿quién es? éramos tú y yo justo antes del accidente esa no era yo ¿mamá? ¿dónde está ella? ¿quién? ¡no! inventé una máquina que llevamos al espacio he visto algo pero parece que no quiere dejarse ver en el espacio la gente ve cosas y cuando regresan parecen estar al borde de la locura no estoy mal de la cabeza tienes que ayudarme tengo que volver con ella ¿a ti te parezco la misma? es que no siento que seas mi madre bueno Carlos Apple TV Plus más ciencia ficción ¿qué esperabas de esto? ¿qué es lo que te ha parecido? a ver esperaba lo que últimamente nos tiene acostumbrados Apple TV Plus con sus producciones británicas que es grandes series británicas con el presupuesto de Apple TV Plus que no es que la BBC no tenga pasta que no es que Sky no tenga pasta que no es que ITV no tenga pasta pero al final no es lo mismo lo que cuesta hacer Doctor Who con todos mis respetos a lo que cuesta hacer la escena inicial del accidente constelación a partir de ahí no me rapaz es alguien que bien sin pasarse de esa generación de actrices hay a mí otras que me gustan y no puedo dejar de imaginar que fue su tradición distinta no digo que lo haga mal pero eso ocurre el que no hay nadie mejor es Jonathan Banks que si yo creo el primer gran papel que tiene en una serie por temporadas veremos a continuación eso que es lo que hacen aquí después de haber interpretado pues a lo tonto durante más de una década durante más de una década sea en Breaking Bad o sea posteriormente en Better Call Souls a Michael McBride el resto de actrices si veis series británicas un montón empezando por James Darcy siguiendo por William Cartlett un montón de gente acostumbrada de es como os digo si veis series británicas especialmente de Indyga tenemos una serie de ciencia ficción con ese componente de misterio ese componente de thriller que a día de hoy tiene todo me dijiste que esto es una novela adaptada me lo hubiese creído perfectamente y una cosa muy espectacular y un trailer que habéis escuchado ya que te da un planteamiento brutal es decir alguien que vuelve a su casa y su hija no es su hija pues claro es que a partir de ahí ya tienes una cosa de plantearte ¿qué es lo que no esperaba? ¿cómo se ve esto en la visión? y ya te lo dejo es que no esto esto no esto no se puede hacer ¿qué tal se ve en la visión pro esto? cuéntame vi el accidente del primer episodio vale Pedro me puso toda la demo la demo que ya habéis escuchado hablar muchísimo quería que viese me dice él siempre la prueba con Masters of the Air con Maestro del Aire yo vi el primero de separación vi los primeros cuatro minutos si recordáis cuando la protagonista de separación aparece encima de la mesa y empieza a hablarle a alguien a través del altavoz otra cosa que tiene la visión pro que es de las cosas que yo había leído y tampoco hasta que las pruebas es cómo se escucha es como es alucinante el sonido la imagen es alucinante y es cierto que llevas en las gafas por el tema de la biopía pero es alucinante pero lo del sonido no te lo puedes creer lo que no llega a probar que se la niega de gente y su a Pedro que las probase es cuántos se oyen desde fuera si las llevas pero es alucinante y luego vi me fui a ver lo que había al par de la inmersiva pero quería ver cómo se veía en consideración y dije voy a ver el momento de la acidez en el modo cine que tienes en el que crees además como tú sabes que me gustan a mí que es en primera fila como si estuviese en los cines en primera fila por eso puedes elegir estar en primera fila en medio en la parte de atrás en el anfiteatro en el suelo patio de butacas primera fila que es como me gusta a mí y es como si estuviese de verdad o sea yo racionalmente sé que tengo un cacharro muy feo y que es algo muy horrible pero no del todo mal por lo que yo esperaba en las fotos pero mi cerebro dice Carlos estás en tu cine habitual de Madrid cuando tú vas allí el plus este que me gusta a mí pijo porque para dos veces que voy al cine quiero estar con el este de reposo tirado para atrás y extendido y estás en primera fila y no te molesta nadie y la pantalla va todo lo que alerga mi vista o sea igual que ya sabes que yo tengo aquí el proyector que amablemente me regaló la gente de Sky Showtime estas navidades y tengo la pared de esta blanca que tengo aquí que más o menos toda mi vista eso es lo que tendría entonces en la visión pro gana en el resto la serie está muy bien muy muy bien la ciencia ficción no falla ya está si la podéis ver en la visión pro yo lo recomiendo ya a partir de ahí cada uno que haga lo que quiera a ti que te pareció a ver a mí me ha gustado mucho aunque tengo dos peros con la serie me ha gustado mucho creo que todo el mundo está espectacular empezando por no mi rapaz Jonathan Banks creo que aportan solidez están convincentes es que además son dos dos actores muy 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 multifacéticos luego tenemos toda esta premisa intrigante que está muy bien creo que la serie pese a ser de ciencia ficción nos lleva mucho al drama y toca temas que que ya me esperaba porque ya me imaginaba que iba un poco de lo que va realmente la serie pero no me esperaba ciertos temas que toca porque la serie aborda sobre todo temas filosóficos relacionados con el tiempo el espacio la percepción de la realidad y que invita y que nos invita a reflexionar sobre ellos toca también temas de terror y de suspense está muy bien muy bien realizada lo que digo es que da gusto ver la serie pero para mí tiene dos problemas uno es un gran mal que tiene muchas series que es un chiquillo pequeño con cara de mustio ocho episodios eso dos episodios vale pero el tercer episodio con la niña con cara de mustia uff es que es algo personal mío yo sé que mucha gente la va a ver y le va a dar igual esto es simplemente mío no digo que esto haga que la serie sea peor digo que es algo que a mí me cuesta cuando siempre sale un niño con cara de mustio ocho episodios y lo otro es que creo que la serie revela cosas demasiado pronto creo que se guarda pocas pocas sorpresas para el final y nos desvela bastante yo estaba alucinando tiene un creo recordar aún así con esto porque te desvelan ya el pastel relativamente pronto tiene un sexto episodio que es que me parece maravilla aunque te lo estén explicando todo o sea si hay gente que no le gusta Christopher Nolan porque explica demasiado aquí es lo que va a tener que por otra parte si no lo hubieran explicado a lo mejor hay gente que se hubiera desenganchado y luego nos deja una sorpresa para el final que yo espero que haya una segunda temporada de esto lo que digo creo que es estas series que sabe hacer Apple TV de ciencia ficción mezclado con drama mezclado con mil temas que está fantástica dos pequeños peros para mi pesar pero que es muy probable que a una gran mayoría de gente no le moleste no yo esa parte de revelar mucho es algo que yo le digo mucho a los a los chicos que tengo yo en la universidad en primero salvando mucho las distancias por entenderme pero es lo primero que pienso cuando tú lo has dicho esto de estar se quiere tanto de los temas sociales y de trasfondo que cuenta que se olvida de que está jugando una historia yo algo que le digo mis alumnos también en la generación actual y es una cosa que he hablado con varios compañeros y demás ellos hacen una cosa como en primero de periodismo de audiovisuales especialmente del doble lado de audiovisuales no tocan nada de equipo ni hacen nada porque son todo no viene del ministerio lo que ajustamos nosotros son cosas teóricas tú sabes que yo hago mi batallita porque al final a las alturas uno tiene lo que quiere y le hago alguna cosa distinta pero el resto es que las asignaturas son bastante hueso y bastante teóricas entonces con muy buen criterio desde hace unos años hacemos un ciclo que dura todo el año que se llama 5 y acción en el que por grupos voluntariamente tienen reuniones o tienen cada dos viernes que no tienen clase habitualmente se hace un seminario que el objetivo es que al final acaben rodando un coro se ponen por grupos cada uno escribe un guión seleccionan el que más le gusta a ellos se reparten los papeles se reparten los proyectos y van teniendo distintas sesiones para hacer y yo siempre le doy la del pitch y lo que trato de hacerle es cuando esto lo vayáis a vender o bien encarar un festival o un concurso de pitch o bien lo tengáis delante de alguien que os pueda poner pasta que es lo que vas a hacer entonces todos se olviden de contarme la historia primero en el pitch están asesinados cuando revelarte el final que me parece bien pero si vas a venderlo tienes que contar el final porque el gente va a leer el guión y segundo están todos tan preocupados del contexto y de lo que quieren aportar a la sociedad porque todo el mundo quiere hablar de lo mal que son los adolescentes ahora de lo mal que tenemos el planeta de lo mucho que sufre la adolescencia es decir cosas de su edad lo que nos pasaba a todos viviendo evidentemente veintitantos años después eso es lógico pero decirles ya pero que esto es un corto y tenéis que contar una historia eso es el trasfondo eso es lo que tengáis detrás me parece muy bien que queráis transmitir estos valores vuestros sentimientos vuestras inquietudes las cosas que os llevan pero contadme una puñetera historia porque si no lo que estáis haciendo es hacerme una moralina que nadie va a soportar la clave aquí desde el principio de los tiempos es quiero transmitir estas cosas contándote una historia a poder ser divertida a poder ser integrante más todavía en un corto y esto yo creo es lo que pasa aquí le gusta como decías tú del tanto quiero hablar de otras cosas más de una serie de ciencia ficción que hay veces en las cuales la historia pasa a un segundo plano o acelera visto con los finales es decir si no se hubiese reservado nada para el final todavía lo vendría más como si que al final tenemos alguna cosa interesante y algún género que esperábamos yo creo que no está mal pero coincido contigo que a veces decir si esto ya me lo estás contando después que me vas a contar luego eso sí me ha pasado claro que me estás dejando para el final pero por ejemplo a mi mujer le pasa al contrario nos poníamos a ver separación también de Apple TV a mí me flipa que la serie me plantee preguntas preguntas y que luego poco a poco me vaya contestando a ellas me vaya enseñando pero mi mujer eso le revienta mi mujer necesita saber qué está pasando qué es lo que hay detrás necesita las grandes preguntas saberlas desde el principio luego la serie le va a gustar igual pero ella necesita saber desde un principio qué es lo que hay detrás y a ella le gustan también mucho estas series de ciencia ficción y sobre todo las de Apple TV incluso Invasión que creo que ahí hemos tenido alguna discusión ella y yo pero bueno es la más complicadita es la más complicadita es la más complicada pero por ejemplo a ella si te van explicando todo a ella le gusta y creo que va a funcionar muy bien lo que yo te decía que al final creo que son más particularidades mías esos dos pequeños problemas más que de la propia serie entonces al final creo que presenta suficientemente cosas buenas como para que esto enganche y la gente quiera una segunda temporada yo en nuestro pequeño microcosmo que es lo que leemos Juanfana y yo pero especialmente en nuestro grupo de Telegram que para esta cosa nos sirve mucho es el perfil que tenemos es decir gente que ya no escucha en nuestros programas es que además quiere estar en un grupo hablando de serie de televisión y además escriben allí era la sensación de esta tarde que estamos grabando que es cuando se ha estrenado o sea que estaban hablando casi todo el mundo más allá de las noticias que estaban saliendo renovaciones y fichajes era de que la gente haya visto los dos primeros episodios que haya emitido Apple TV Plus y lo que le había gustado o sea valga eso por delante y veremos cómo están los Power Rankings en las próximas semanas sí es que el primer episodio es imposible que no te enganche a la serie y no te la venda porque es espectacular de verdad siempre acaba volviendo a ese momento yo pensaba que íbamos a ver mucho menos espacio del que nos han enseñado realmente y la verdad es que cada vez que sale una escena de estas es un goce y un disfrute y lo que decía Jonathan Banks tremendo y no mi rapaz también a mí es que esta mujer me encanta siempre que sale en pantalla y terminamos hablando de una serie documental el mundial de Messi el ascenso de la leyenda que no la trajo Apple TV Plus este pasado miércoles día 21 una serie documental que sigue según nos dice la plataforma el épico recorrido de esta leyenda del fútbol a través de las cinco copas mundiales que culminó con el triunfo en 2022 conforme se desarrolla el campeonato Messi comparte reflexiones muy personales sobre su carrera en la selección nacional y los retos a los que se ha enfrentado escuchamos su trailer y volvemos para seguir hablando del mundial de Messi y sobre todo de la presentación y el evento que tuvimos la oportunidad de verlo allí en Barcelona Messi take one ¿cómo llegas al mundial? me quedo bien la verdad que mucha gana muy ilusionado poder ganar el mundial sería el final soñado the 2022 World Cup it's 64 Super Bowls rolled into one month this might mark the final time we witnessed Lionel Messi throughout his 17 year career Messi has yet to secure the ultimate prize it was obvious that he was going to be great it was just a question of how great football part of the Argentinian DNA come 2022 the pressure was on Lionel because he never delivered ultimate glory on the world stage it's a mess siempre está queriendo más de los ídolos es algo insoportable ser Messi pero es extraordinario ser Messi Messi atina derrumbarse es un momento de mucha tensión y antes de que toque el piso if we lose we go home se para y fue a vos no te puedo fallar viste tengo que ganar he plays the glory he plays the pride Messi es Argentina Argentina es Messi no tuve un recorrido fácil y bueno quedó un aval estamos ya de vuelta Juan yo si quieres luego hablar de lo que es esto y lo que a mí me parece la parte deportiva pero sobre todo yo creo que lo interesante aquí es comentar cómo fue la experiencia del primer gran evento que monta Apple TV Plus en nuestro país que además decide montarlo en Barcelona en una sala tan conocida como es Fenomena y donde nos pusieron el tercer episodio de los cuatro que confunden esta nueva serie creada alrededor de Messi que como todos sabemos ya está jugando en Estados Unidos donde existe ese acuerdo de los diez próximos años para emitir la MLB y en el que sabemos que parte de las razones por las que se fue allí es porque llegaron a un convenio económico en el que directamente dinero de las suscripciones adicionales que tenía que tenía Apple iban al bolsillo de Messi no a su equipo no al Inter de Miami sino directamente a Messi pues ostras me sorprendió mucho claro yo no suelo ir a estas presentaciones y además fue un sitio para mí muy conocido como es la sala Fenomena que he ido muchísimas veces y claro cuando entramos allí y me siento como si yo saliera en la película o en el documental que hasta nos hicieron fotos y todo como si fuéramos alguien por la vida ¿sabes? pues oye luego nos dieron bien de comer empanadas argentinas que estaban buenísimas nos encontramos con gente con amigos pues oye es que es que fantástico lleno a reventar yo aluciné porque es que la sala estaba a reventar creo que sobró un sitio y porque creo que alguien no se dio cuenta que estaba ese sitio libre creo que muy bien hecho creo que ojalá hicieran más presentaciones de estas en Barcelona sé que la mayoría van a ocurrir en Madrid pero por favor Apple más en Barcelona que nos lo pasamos muy bien que también aquí son muy bonas en definitiva el evento creo que fue fantástico y luego el episodio que pusieron yo que no soy un abezado en el fútbol precisamente tú lo sabes que yo no me entero de cómo va la pelota y para dónde va me pareció súper emocionante creo que estaba claro yo no conocía la historia no vi ni un solo partido del mundial yo creo que el último partido que vi fue hace más de 15 años así que imagínate y me pareció emocionante la manera de contarlo también como una especie de película medio camino entre videoclip también metiendo esos cortes para contarte lo que pasó antes entre las dos mitades del partido yo la verdad es que me lo pasé bien se me hizo corto y pese a no ser futbolero pues tengo ganas de ver cómo acaba esto la verdad vamos a ver yo sobre la presentación era una premiere yo no he acudido a tantas de estas he ido mucho más pases de prensa y esto no era un pase de prensa he ido a pase de prensa con mucha gente recientemente la presentación de Movistar Plus de sus nuevas películas originales y la de Netflix aquí había muchísima más gente la sala como dice Juan estaba llena es algo más parecido a lo que podéis ver normalmente en las imágenes cuando se hacen las presentaciones en Madrid de Callao que es el único gran tienda que queda hoy además de los capitol para hacer presentaciones esa era la sensación muy heterodoxo también todo el grupo porque no era solamente gente de audiovisual sino que había pues la parte de gente que cubre la tecnología de Apple otros invitados que tendrían mucha gente argentina que yo no sé si ya acudieron a alguna cosa o hicieron un llamamiento a través del consulado o la embajada no sé exactamente como ahí tengo que enterarme de cómo fue la idea lo que fue la presentación es sí el único punto es claro no tienes ningún protagonista que pueda hacer una presentación inicial de 10 minutos y luego fue acabar el episodio y no es que fue una sensación rara pero tampoco sabíamos que iba a pasar si nos íbamos todos o nos quedábamos algo o iba a hablar algo más que normalmente en estas situaciones pues tienes una presentación con los actores o con los directores a veces tienes una charla posterior a veces no esa fue una situación un poquito rara por lo demás todo maravillosamente bien sobre la serie en sí son cuatro episodios es una serie que yo creo que se estaba rodando antes de que Messi ficha por el Inter de Miami sobre el Mundial en sí a lo mejor sobre la selección argentina yo no lo niego pero creo que el acceso que han tenido a Messi ha sido posterior y al final dentro de este como os digo acuerdo global si queréis esto realmente sí que es un first deal que tiene Messi a día de hoy con Apple TV Plus se nota que muchas de las entrevistas son esas a posteriori de todas esas escenas la serie así para gente que a diferencia de Juan sí que es mucho más formulera o sí que estamos mucho más atendiendo esto aporta mucho no sobre todo después creo que tiene el gran hándicap de hemos visto el último baile hemos visto Beckham y hemos visto lo que se puede hacer en series documentales recientemente como por ejemplo en Drake to Survive que precisamente este fin de semana vuelve la nueva temporada de la emoción del Grand Prix como se llama aquí la serie sobre la Fórmula 1 y ese acceso durante toda la carrera aquí en este el tercer episodio se centra en el partido de cuartos de final contra Holanda pasa muy por encima las semifinales y ya te presenta la gran final contra Mbappé porque además no lo hace contra Francia sino como Mbappé lo que van a hacer es contrastar el astro de los últimos 15 años con el que puede sustituirlo en los próximos tiempos en la figura de Mbappé que viene además de ganar el Mundial anterior cuatro años antes ¿qué es lo que te da en ti en la serie? claro si no has visto ese partido es que ese partido fue un partidazo un partido que yo creo que tuvo que ganar Holanda pero bueno esa es otra parte porque todo el mundo en la otra cosa que tiene el Mundial es todo el mundo reba a favor todo el mundo es como si fuese el destino era que Argentina ganase ya el destino y ya veremos si alguien más fuese porque el arbitraje fue como fue claro eso no lo sabes pero sí que al final es una historia muy de Hollywood de contra todo contra viento y marea y después de lo que le han vilipendiado creo que eso no está mal que recuerde que durante un tiempo igual que le ocurrió a Beckham era el gran maldito de Argentina o sea que durante un tiempo hasta el punto de que él se retira de la selección no cuentan demasiado y eso es una cosa que yo echo de menos porque si me cuentas eso de que se retiró dime por qué vuelve quién le convence qué cambios hay en el entreno qué cambios hay en la sensación argentina qué cambios se ocurren después de que fracasen sin él ahí tienes mucho más para elaborar y luego es que claro todo el drama te lo da el partido es que el partido fue un partidazo es que el partido es que parece una película el partido fue espectacular claro yo eso lo recuerdo en vivo yo estaba esperando que llegase lo que ocurre al final de la segunda parte que aquí tiene narices que habláis intentando hacer así de spoilers de un partido del mundial pero si no lo viviste en su momento es que de verdad ese partido fue un verdadero partidazo absoluto y total acceso a Messi tenemos varias escenas rodadas en la concentración argentina que yo creo que eso es que le hicieron evidentemente en su momento tenemos quizás lo más emotivo en algún momento es con los hijos la mujer sale muy poquito al menos en este episodio en el tercero y luego lo que tenemos sobre todo es la entrevista posterior lo tenemos es Vanilla rototo con una entrevista en la que sí que le ha dado acceso y les ha dado un día o dos días de su vida para poder entrevistarle que además ves que van cogiendo las escenas para poder encajarlas y cuenta como os digo no solo el partido sino la trayectoria de los últimos años y los continuados fracasos muy entre comillas porque fracasos que perdían las finales que llegaban a las finales pero las perdían después y como pues le quedaba esa cosa que siempre han cumbrado los grandes jugadores de fútbol y que algunos de los más grandes le han faltado por ejemplo a Johan Cruyff que nunca tuvo eso con Holanda con la naranja mecánica y quizás una de las cosas por la que siempre se saca de la conversación cuando se habla de Pelé o cuando se habla de Maradona o por ejemplo tampoco lo tuvo de Stefano lo tuvo Puskas es decir grandes nombres que han hecho un carrerón con de clubs pero que al final lo que te cumple a nivel mundial San Maradona no tuvo ni de lejos los triunfos de cualquiera de esos nombres que te he dicho en sus clubs ni posteriormente como entrenador que tuvo Johan con Cruyff que te dio la primera Copa de Europa para el Barça ni que de 7 previamente con todos los otros pero al final algo tiene el mundial y lo ha tenido toda la vida al menos desde que yo recuerdo posiblemente en los años 20 o los años 30 del siglo pasado no sería así pero desde los años 80 que yo sigo el mundial lo que te encumbra un jugador a nivel mundial puede haber ganado cuatro Champions puede haber ganado cuatro Copas Libertadores puede haber ganado lo que tú quieras si no ganas el mundial siempre vas a estar en el escalón por debajo y eso le ocurría a Messi y bueno pues será el destino será lo que fuera será el guarana que decía aquel pero fue este de estos 1022 la serie vale la pena verla para los muy futboleros por los que sea Fais de Messi o lo echéis de menos especialmente en el Barça pues hombre vas a tener esa parte de Sadomaso de verlo por otros lados pero bueno yo no te digo que no que no esté mal verla no esperéis una serie que te revele muchísimos secretos al rollo como os digo del último baile o de todas las que está haciendo en el fin recientemente del ESO pero se deja ver y no está mal en todo eso es fundamentalmente lo que puedo contar yo creo que eso llegará también ¿no? porque me parece que Apple tenía muchos planes eso tiene que estar haciéndolo ahora eso estoy totalmente seguro que ahora que ya están en Miami y que tienen acceso es cuando están rodando esa serie de mi vida en Miami si es que si no me equivoco se anunció una serie que iba a ser sobre su cambio de vida irse a vivir a Miami y todo ese rollo o sea que eso va a llegar no me parece mal tampoco que nos saquen cada cosa por un lado y tal al final tuvimos una con ella es decir tuvimos un documental con la llegada de la del Miami que luego serán dos o tres episodios que están apretivibles también claro es que Messi también el perfil suyo no es el de Beckham ni es el de Cristiano Ronaldo es decir es un dude que siempre ha sido muy reservado que siempre ha estado muy para atrás que es tremendamente familiar o sea es un tío en el que no se conoce ningún escándalo de absolutamente nada con tres críos con la mujer de siempre que la que conocía de Rosario es decir es un tío lo más parecido ahora puede ser Bélingame en el Madrid de gente joven de esa evolución que es alejada de otro perfil de otros excelentes jugadores pero que tiene otro perfil totalmente distinto es un tío para esas cosas muy curioso así que yo creo que vale la pena que la veáis si os gusta el fútbol por tenerlo por completismo no va a ser el mejor documental pero en algún momento en todos los episodios de luego lo vais a explicar de todo lo anterior Juan Francisco Bellón ¿qué te quedas tú para esta semana? me ha costado mucho decidirme porque es que entre Avatar y el inmortal que estaba ahí pero es que y Constelación también pero es que joven es que Star Wars ya sabes que más como un tonto un lápiz dicho mal y pronto es que encima de esta tercera temporada está siendo la releche es cuando Filoni nos da el mejor Star Wars donde cohesiona es que incluso intenta arreglar el desaguisado de JJ Abrams uniéndolo todo que todo tenga sentido y es ostras es que es que dos temporadas que es como un valle peligroso para llegar a esta a esta a esta tercera que se va a despedir por todo lo alto yo por mi parte pasa algo similar Constelación sería lo lógico de este de ciencia ficción de Apple TV Plus pero ya sabéis que la voy a recomendar y sobre todo creo que esta va a funcionar para el público ya entonces ved la mujer en la pared es una serie dura es una serie complicada pero si os gusta el primero vais a ver una serie diferente y creo que igual que el proselitismo que hacemos tradicionalmente con Apple TV Plus al menos la gente que los oye yo creo que ya lo tienen en el radar de si está en algo Apple hay que empezar a verlo vamos a ver si lo conseguimos no os digo que todas sean así pero sí que lo están haciendo bastante bien recientemente lo que he podido ver en Sky Showtime y que nuevamente yo creo que hoy es mucho más sencillo decirle a alguien que ve algo ahí desde que esté integrado en Movistar Plus que antes que no estaba así que ved la mujer en la pared una serie dura de verdad con grandes interpretaciones pero yo creo que puede gustar mucho esto esta semana porque la semana que viene es tranquilísima no hay apenas estrenos Juan es la gran ventaja la semana que viene no hay nada la semana yo creo que la semana que viene la bautizaremos con en esta serie me mate yo porque madre mía yo no sé si nos va a dar tiempo a verlo todo pero tenemos bueno ya tenemos alguna cosa adelantada vista menos mal porque tenemos empezando por el lunes que se estrena The Walking Dead The Ones Who Live Obituary las dos en AMC Shogun que madre mía que ganas tengo de hablar de esta serie es que me muerdo la lengua la semana que viene lo sabréis la segunda temporada de Vigil otra de esas series inglesas que es otro caramelito es que no paran Reina Roja creo que la gran apuesta española de Prime Video que a mí me ha dejado flipado me tiene encantado con una sonrisa de oreja a oreja las aventuras completamente inventadas de Dick Tarpin que tenemos que acabar de verla pero si todo sigue como su primer episodio es que no es que no hay manera de ver tantas cosas buenas Carlos que más tenemos Ucrania los que se quedaron un documental de Movistar que se estrena este fin de semana pero os hablaremos de la semana que viene Polar Park la película del astronauta en Netflix y Antena 3 se estrena una nueva serie diaria Sueños de Libertad es que madre mía y hay más cosas que no he puesto en la lista porque como no sabemos si vamos a tener screener o no estamos ahí pendiente pero se estrena la séptima temporada de Comida para Phil que para ti para mí es lo primero que hay que ver pues apaga y vámonos es que la semana que viene es un locurón yo como sean así todas las semanas me voy a pedir la baja hay dos escenas de Netflix que no sabemos si os podremos hablar bueno que veremos lo que hacemos uno de ellos es Comida para Phil como dice Juan que lo tenemos pedido y se estrena el domingo pero es que ese mismo domingo tenemos el nuevo evento de directo que evidentemente no podemos comentar antes porque se me tiene en directo que es este Slam de Netflix este nuevo evento que van a hacer en Las Vegas alrededor del mundo del tenis que tiene como plato fuerte el enfrentamiento entre Nadal y Alcaraz que es otra patita más otro pasito más de Netflix metiéndose en los eventos en directo así que todo eso y luego el gran estreno que Juan te ha ido a contar que es Navy Investigación Criminal llega su viejísimo primera temporada XN el jueves 29 de febrero que no saberlo contenta que está mi hija Charlotte o sea esto le ha dado vamos ríete tú de lo que sea lo demás me parece muy bien pero cuando vuelve NCIS cuando vuelve Navy no os preocupéis que vuelve el jueves 29 de febrero hablaremos de ella pues igual si me cargo el episodio no digo yo cómo está la cosa que han cambiado todos los personajes y a lo mejor hacemos esta semana creo que no igual es otra semana porque madre mía de mi alma si ya hacemos un porro de duración necesitamos tres horas para poder hablar de todo esto eso es una buena madre mía la semana que viene ¿cuántas horas va a durar el programa? es que va a ser exagerado Dios mío tú ya sabes que este programa va a durar media hora toda la semana os prometo o sea lo que nos estéis escuchando que lo tenemos escrito en cada uno de los guiones que tenemos y esto no es broma a ver dónde lo tengo aquí me voy para arriba esto está puesto en cada guión que tenemos y esto es así desde el primer programa desde la preparación del primer programa tenemos una sección que se llama aclaración sobre el programa que es en premier de fuera de series hablamos alrededor de 15-30 minutos sobre varias series claro el planteamiento era hablar 15-30 minutos de todas ellas no de cada una que es lo que ha acabado pasando pero bueno es que las cosas van como van al final bueno pues oye uno está cansado de la jornada laboral llega aquí ha dado de cenar ha acostado a la niña se sienta con Carlos y un momento de descanso de relax y de hablar de lo que nos gusta a mí exactamente lo mismo me pasa cuando me siento con Juan es decir yo llego de todo el día es algo que yo siempre lo recuerdo lo que decía cuando el Star Trek y llego aquí acabo con un subidón de tres paredes narices que me viene muy bien hoy porque tengo que editar y subir el programa porque hoy me grabó un día más tarde de lo habitual pero me pasa lo mismo pero recuerda que te dije esto no va a durar 15 minutos Juan que sí que sí que sí no va a durar 15 minutos yo tengo la esperanza de encontrar un formato aparte de razones para ver que consigamos que dure 15-30 minutos como máximo estamos en ello algún día lo conseguiremos lo conseguiremos en fin hasta entonces lo que desde luego seguiremos aquí en Premier don Juan Francisco Bellor un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene un abrazo enorme recordad que tenéis una entrevista con Héctor Gallego ya publicada súper interesante sobre qué papel y cómo se hacen cómo se participan los VFX dentro de de la industria del cine y de las series creo que de verdad cuenta cosas súper súper interesantes y no es la única que tenemos esta semana porque el domingo colgaremos la otra que ha hecho en solitario Juan Francisco Bellón ¿Quieres adelantarla? Adelántala Sí he podido hablar un ratito con Alberto Chicote sobre esta batalla de restaurantes este nuevo programa súper majo la verdad es que yo me quedé encantado tengo muchas ganas de volver a hablar con él a ver si lo conseguimos así que nada la tendréis publicada el domingo como os digo igual que tendréis también el fuera de seres tradicional con Jorge y con Don Carlos ya sabéis todo eso podéis acceder en fueradeseres.com podéis vernos también en YouTube y pasaros por nuestra tienda la tienda fueradeseres fueradeseres.com barra tienda que seguro que tenemos algo que te gusta hasta entonces gracias como siempre por escucharnos y recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera que te gusta que te gusta que te gusta que te gusta Gracias.